¡Hola! Muy buenas, soy John Hamo, filántropo muchimillonario de origen escocés, fundador y presidente de la compañía INGEN, International Genetic Technologies, el responsable del proyecto Jurassic Park. Como veis, no hemos reparado en gastos. Que sepáis que en la novela de Michael Crichton yo era el protagonista. Pero claro, como soy viejo, luego en las pelis me pusieron en un segundo plano. En las islas de Nublar y Sorna la aliamos un poquito parda. Madre mía, la pasta que le soltamos al gobierno de Costa Rica. En la actualidad, con la empresa INGEN, bueno, pues nos dedicamos a hacer test de PCR y serologías para la COVID. Cambian los tiempos, es lo que nos ha tocado. Bienvenidos a esta sesión de HDC Online, Desgranando Ciencia. Imagino que ya sabéis más o menos de qué va la sesión. Pues nada, poneros cómodos porque en breve comenzamos. Bienvenidos. Veréis que no hemos reparado en gastos. Hola, soy Nedis Dreni. Nedis, Nedis. Denis Nedry. Denis Nedry. Bueno, empleado de la sección de automatización y seguridad en Jurassic Park. Jamón, la puta hostia. A mí me contrató Jamón porque desde el principio del proyecto él no sabía ni ni abrió un F. Entonces, total, pero que me pagan una mierda. ¿Y yo qué hice? Pues sacarme un sobresuerdo. Pues nada, robando embriones del parque. Total, que la cosa no salió bien. Mira que el plan no tenía fisura. O sea, es una cosa de verdad. Hasta mi botecico de espuma me curré. Pero bueno, nada, que al final me mató uno de los bichos. Oye, ¿qué me han dicho? Que ahora viene a Andrés Rascón, que va a hablar de comida o no sé qué. A mí pues lo que sea ese tema me interesa. Andrés es doctor en seguridad alimentaria por la Universidad de Jaén. Está especializado en desarrollo de metodología analítica para la detección de compuestos derivados de la alimentación y medio ambiente. No es tan bueno como yo, pero bueno, haz lo que pueda el chaval. Actualmente investiga en el Royal Institute Technology de Estocolmo y es autor del podcast de Shakta, 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 Shakta y coautor del podcast de Rajando Ciencias cuando le dejan junto a Depocho Latte, que también es una tía de puta madre y que hace café. Total, que Andrés, ¿te vas a comer ese tirré? Hola, soy Andrés Rascón, doctor en seguridad alimentaria y en red me conoceréis por arroba metilado. Os preguntaréis qué pinto en la sección del Parque Jurásico, porque ¿soy experto en dinosaurios? No. ¿Estoy aquí porque la vida es un cuadro? Probablemente. Pero bueno, en realidad yo lo que he venido a hablar aquí es un poco de seguridad alimentaria. En cuanto a dinosaurios, todos conocemos la película Parque Jurásico, que aunque su nombre no sea el más acertado, ha sido toda una referencia en cuanto a películas de dinosaurios se refiere. En ella se nos plantea el hecho de que la clonación puede ser un hecho, la clonación de dinosaurios, y yo planteo lo siguiente. Si estos dinosaurios se pudieran clonar, ¿podríamos comerlos? Esto es lo que vamos a intentar averiguar aquí. Y a lo mejor de aquí a unos años podríamos estar, pues como los pica piedra, con su coche, pidiéndonos una MagT-Rex para llevar. Algunas marcas de hecho ya han fantaseado con el hecho de poder comercializar este tipo de carne. Nos la presentan en esta envasada y en el lineal para que nos la llevemos a casa. Si bien es cierto que lo que intentamos vendernos era el envase, pero bueno, ahí queda. Querían también vendernos un poco él, ¿por qué no tener un dinosaurio listo para comer? En la película se nos plantea el hecho de la clonación para obtener este tipo de animal y a partir de ahí jugar. Menos mal que no era Homer Simpson el encargado de obtener el ADN de los mosquitos, también os lo digo. Lo primero que nos plantea esta película y que habría que recrear en la realidad es la creación de granjas con estos dinosaurios. En la película lo que nos dan es un parque de atracciones que es una isla. Pero bueno, podríamos utilizarlo igual, para el caso nos podría valer. Pero ¿cómo controlas que el número de animales no se te vaya de madre? Teniendo en cuenta que son animales totalmente salvajes, no son animales que podamos domesticar. Y de hecho hay una gran brecha de tiempo entre los dinosaurios y la fauna o el ecosistema que hay ahora. En la película también lo que nos dicen es, bueno, no pueden procrear porque todos tienen los mismos genitales y por tanto no va a haber este problema de superpoblación. Vale. Lo que ocurre es que necesitaríamos espacios y no remes para tener estos animales. Y además evitar lo máximo posible que interactúen con el ecosistema y con la fauna ya existente, con la flora y con todo. O sea, no podríamos tener estos animales en contacto con plantas y con animales que ya existan ahora. Como además nos ponen en el ejemplo de la película. O sea, lo que ocurre aquí es que un animal se ha intoxicado por comer una planta actual. Entonces, el tema de dónde localizar estas granjas y cómo alimentarlos para evitar que alteren el ecosistema es un tema bastante complejo y complicado. Que no sé yo cómo podremos salvar este gran problema. Porque los dinosaurios en realidad no son algo así, sino que más bien serían algo así. Porque bueno, 2020. Otro tema a tratar sería la trazabilidad. La trazabilidad en la industria alimentaria es esencial. Todo tiene que estar controlado y trazado con un sistema numérico, código de barras o el que sea, pero totalmente monitorizado de manera permanente. Para que no haya ningún problema y que la seguridad del alimento se vea comprometida. Vamos. Que lo que vimos en la película es totalmente inviable. Mucha puerta de seguridad, mucho rollo. Pero luego el sistema de seguridad alimentaria era una DIMO y los nombres pegados en los viales y tira que te va. Esto no ocurre en la realidad. En la industria alimentaria esto no es una opción. Y nuestros animalillos deberían estar totalmente trazados y controlados permanentemente. ¿Y a qué sabría esta nueva carne que podremos tener en el supermercado? Pues David Baricchio, profesor de paleontología de la Universidad de Montana, nos dice que la carne podría asemejarse a la carne roja o a la carne blanca. Que es lo que más o menos tenemos actualmente. El sabor sería, al parecer, muy similar. Tendríamos animales de carne roja como los ornitomimosaurios y los aurópodos. Y carne blanca como podrían ser los anquilosaurios. Pero en principio, pues muy similar a lo que tenemos ahora. El famoso T-Rex es carroñero además de carnívoro. Y esto es un problema de seguridad alimentaria bastante grande. Así que, ¿podríamos tener unas croquetas de tiranosaurio Rex? Pues probablemente no. ¿Por qué? Porque al ser carroñeros, esta carne puede contener bacterias o parásitos que son un problema para la alimentación. Por tanto, difícilmente podremos comer un tiranosaurio Rex. Aprovecho para recordar que ningún alimento de los que tenemos en el supermercado contienen ni hormonas ni antibióticos por encima de los niveles de detección de nuestros sistemas analíticos. Ninguno y bajo ninguna circunstancia. Es decir, en el lineal del supermercado no vamos a tener carne que contenga antibióticos ni hormonas. También deberíamos tener en cuenta otra serie de cosas, como es la seguridad alimentaria en casa. Por ejemplo, no hay que comer con las manos o con los utensilios sucios si no queremos tener problemas. Y ni qué decir que no metemos animales en la cocina. Y mucho menos si no conocemos su microbiota ni los parásitos que contienen. Así que, por favor, no metáis a vuestros dinosaurios en la cocina. ¿Y qué necesitaríamos hacer para cocinar nuestra hamburguesa de dinosaurio? Pues lo primero que hay que hacer es que las superficies de trabajo donde vayamos a preparar el alimento deben estar siempre limpias. Si encima para el cocinado partimos de carne que esté congelada, no podemos descongelar esta carne dejándola en alguna superficie a temperatura ambiente. Siempre hay que descongelar o en el frigorífico durante 24 horas dejándola en el estante inferior del frigorífico. O, si no tenemos tiempo, en el microondas con la función descongelar, pero con mucho cuidado. Otra cosa a tener en cuenta es que cuando cocinemos hay que dejar que la carne llegue a un mínimo de 70 grados centígrados en su interior para eliminar cualquier problema o cualquier riesgo que podamos tener. Para la carne roja, esto lo vemos a nivel visual cuando pasa a ser de color grisáceo. Y para la carne blanca, pues cuando deja de ser rosácea y pasa a ser blanca. ¿Qué dicen las autoridades respecto a esto? Pues la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, lo que nos dice es que tanto la leche como la carne de estos animales, que son animales clonados, son totalmente seguros como los de otro animal. Hay un problema. Y este problema es el siguiente, es que los animales clonados tienen una alta tasa de enfermedad. Por tanto, todos estos animales que no estén perfectamente o que presenten anomalías o enfermedades no pueden entrar en la cadena alimentaria, al igual que no entra tampoco un animal enfermo de crecimiento natural y normal, por así decirlo. Entonces, para comprobar que esto fuera cierto y fuera verdad, lo que hicieron fue comprobar un montón de parámetros, como los datos nutricionales y de composición, la probabilidad de la presencia de componentes novedosos, porque no sabemos qué puede ocurrir, salud del animal y datos disponibles que haya sobre toxicidad y alérgenos. Y también, por supuesto, los microbiológicos. Está complicado por ahora lo de hacerse una hamburguesita de ni algún dinosaurio en general, pero bueno, todos podemos ir y comprar un poquito de carne de res o de pollo o de lo que sea, que al final probablemente sepan igual. Así que, por mi parte nada más, espero que disfrutéis del resto de charlas y cualquier cosa me podéis seguir en cualquiera de mis redes sociales, arroba metilago en Twitter, por ejemplo, y escuchar alguno de mis podcasts. Un saludo y disfrutar del evento. Hola, soy Helen Sandler, me podéis llamar Eli, soy paleobotánica. Me invitó Jamón a su parque y mira que se lo dije, Jamón, que esto es peligroso, Jamón que la bioética, Jamón que los cables no aguantan, pero es nada, ni puto caso. Bueno, estoy aquí porque estoy hasta el papo de que siempre se hable de animales de épocas pasadas y nunca de las plantas. Menos más que ha venido Álvaro Cortés a arreglar el entuerto, macho. Álvaro es ambientólogo por la Universidad de Málaga y actualmente doctorándose en el Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. La temática de su tesis es la teledetección y la ecología forestal. Ahí es nada. Y es miembro de un proyecto que se llama Homo Ambientali, que es de reciente creación y que hacen divulgación medioambiental a través de YouTube, de podcast y esas cosas. Bueno, pues con ustedes, ¿cómo fueron los primeros árboles de la historia del planeta? Seguramente cuando hayáis oído hablar sobre evolución, tengáis en mente el típico dibujo en el que podemos apreciar cómo una medusa de repente se convierte en un pez, un pez de repente se convierte en un anfibio, una especie de salamandra, la salamandra salta y se convierte en un reptil, el reptil en un pájaro, un mamífero, en fin. Bien, obviamente la evolución es mucho más complejo que todo esto, pero sí, si os dais cuenta, cada vez que se habla de evolución, siempre hablamos de evolución animal. Pocas sabemos de la evolución vegetal. ¿Cómo fueron los primeros árboles? ¿Cómo se conquistó la tierra por parte de los primeros vegetales? Hoy intentaremos arrojar un poco de luz sobre este tema. Para que plantas y animales pudieran saltar desde el medio acuático al medio terrestre y conquistarlo y colonizarlo, tuvieron que adaptarse a diferentes estresores ambientales. Fueron cuatro exactamente los estresores más condicionantes, aunque yo voy a destacar dos de ellos. El primero de ellos es la radiación ultravioleta. Había tal cantidad de radiación ultravioleta en la Tierra primitiva que todo intento de colonizar la Tierra saliendo del agua, pues hacía que esa radiación ultravioleta dañase el ADN directamente y hacía que fuese completamente inviable lo que viene siendo la colonización terrestre. Y no fue hasta que no se formó la capa de ozono que se empezó a filtrar la radiación ultravioleta y dio un respiro para que todos estos animales y todas estas plantas pudieran acceder al medio terrestre. Pues bien, ¿cómo se originó esta capa de ozono? Fue fruto de la fotosíntesis de algas y bacterias durante millones de años en el océano. Tal cantidad de oxígeno se originó durante todo este periodo en el que se hacía la fotosíntesis que ese oxígeno fue en las capas medias de la atmósfera, concretamente a la mesosfera. Y el segundo factor es la gravedad. Parece una tontería, pero la gravedad se siente diferente si estamos en agua que si estamos en tierra. En agua podemos flotar, podemos bucear, mientras que en tierra estamos como más ligados, atados al suelo y eso dificulta el crecimiento en altura. Por tanto, las plantas se veían difíciles para poder crecer. Una vez que la capa de ozono pudo filtrar la radiación ultravioleta, aparecían las primeras plantas que se agarraron a las rocas en las zonas intermariales. Y estas primeras plantas descendieron de algas verdes y no son otra cosa que hepáticas, que son de la familia de los musgos que juntan forma la familia de los briófitos. ¿Y qué hicieron las plantas para intentar vencer esta resistencia de la gravedad? Pues inventaron algo que hoy conocemos como el tronco. El tronco es lo que hoy día definen los árboles. El tronco no es otra cosa que la capacidad de una planta de crecer de forma concéntrica, formando anillos y tener una corteza que proteja el sistema circulatorio de la planta. De esta manera, esta estructura es lo que hoy día conocemos el tronco y es lo que permite el crecimiento en altura, venciendo esta resistencia de la gravedad y creando los primeros árboles. ¿Cuáles fueron los primeros árboles? Pues veréis, entre los briófitos, los mugos, las hepáticas y los árboles, tenemos los helechos de por medio. De hecho, los primeros árboles fueron helechos gigantes, helechos con estructura de árbol. Los primeros árboles aparecieron en el Devónico Medio hace aproximadamente 390 millones de años. Eran del género Guatieza. Se descubrieron el estado de Nueva York mientras estaban excavando para construir un pantano. Y descubrieron la estructura completa de este árbol. Al principio se creía que era un helecho, pero cuando descubrieron el tronco completo vieron que era un árbol, que efectivamente era un helecho de la familia de los pteridófitos, que así es como se llama la familia de los helechos. Pero que ese género concreto tenía el tronco bien desarrollado, por tanto se podría decir que era un árbol. Tenía el aspecto de una especie como de palmera con un plumero arriba en la punta del tronco, que no es otra cosa que las hojas, que eran hojas de lecho. Y en esas hojas estaban las esporas, puesto que como sigue ocurriendo hoy día, los helechos se reproducen por esporas. Y los primeros árboles se reproducen también por esporas. Tenemos que esperar hasta que aparezca un nuevo geno de árbol, que es el geno Archaeopteris, en el que ya encontramos un tronco más desarrollado. Y tiene el aspecto como una especie de pino o abeto, pero de nuevo con hojas de lecho. Y sigue reproduciéndose por esporas. Pero esta vez tenían las raíces mucho más desarrolladas, hasta el punto de ser capaces de cambiar la química del agua y del suelo. De esta manera se iba cambiando el entorno donde vivían y se crearon la estructura de lo que serían los primeros ecosistemas forestales. Puesto que la microbiología del suelo es fundamental para los bosques. Este género Archaeopteris era el decidente más lejano de lo que conocemos como las coníferas, es decir, los pinos, los abetos. ¿Qué ocurre? Que tanto Archaeopteris como Guatieza vivían en zonas pantanosas, zonas inundables con mucha agua. Y además se sumaba el hecho de que en aquella época no existían hongos ni bacterias que descomponesen bien la madera ni los restos vegetales. ¿Qué ocurre? Que estas especies, ahora los primeros árboles, cuando crecían soltaban mucha cantidad de hoja y cuando morían se derribaban los troncos, las estructuras vegetales y se descomponían mal. Se iban acumulando en esas zonas de agua, en esas zonas pantanosas, se iban acumulando en zonas con poco oxígeno. De tal manera que se fueron enterrando hasta que con los millones de años pasaron muchísimo tiempo y se formaron lo que hoy día conocemos como el carbón, que fue muy usado para el desarrollo de la revolución industrial. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola, soy Tim Morphe, nieto de John Hammond, niño cansino a jornada completa y el heredero de la pastaca cansa de mi abuelo, claro. Mira, soy como Froilán si hubiese sacado la ESO. El que vieron ahora es el profesor que todos querríamos tener. Yo soy tan insoportable por su culpa, porque no para de enseñarme nombres de bichos científicos. Carlos Lovato es profesor del Instituto ARAAL en Sevilla, divulgador y autor del blog La Ciencia de la Vida desde enero de 2007, donde se entremezclan y conviven el cine, los cómics, los dibujos animados, los libros, los videojuegos, el arte de la ilustración, la vida cotidiana... e incluso las figuras de Playmobil. Con todo, ustedes, Dino Etimología. Muy buenas. En esta edición especial de Hablando de Ciencia Online, mi intención no es hacer una charla profunda sobre fósiles o evolución de estos fascinantes seres, pero hablaré de ellos aprovechando lo que nos cuentan los nombres de los dinosaurios. Comenzamos con la Dino Etimología. Empecemos por el principio. Como muchos sabéis, la palabra dinosaurio significa lagarto terrible, una denominación que no hace justicia a la enorme diversidad de criaturas que se engloban bajo ese término. Los dinosaurios no son lagartos, sino un grupo de saurópsidos, de reptiles, que apareció hace unos 240 millones de años, en el periodo Triásico. Entre los primeros seres que podemos clasificar como dinosauriomorfos nos encontramos a Prorotodactylus y Rotodactylus, dos himnogéneros. Es decir, sabemos de su existencia por el estudio de sus huellas fósiles. Estos dos nombres pueden resultar engañosos, ya que suenan a dedo roto, pero realmente hacen referencia a que uno de los dedos del Rotodactylus está girado o rotado de posición con respecto a los demás, cosa que no ocurre en Prorotodactylus. Yo no puedo evitar recordar al escuchar estos nombres que en la anterior charla que di para Desgranando Ciencia yo estaba en modo Rototobillus. El tema de los huesos rotos o dislocados y los dedos nos llevaría erróneamente de nuevo a un dinosaurio llamado Dislocosaurus polionicus, que significa literalmente lagarto de un mal lugar con muchos dedos. Esto se debe a que no se etiquetaron bien los datos del lugar de procedencia de los primeros restos encontrados. Evidentemente, el lugar de localización de los fósiles, así como el nombre de la persona que los encuentra o estudia, es muy frecuente en la nomenclatura científica. Esto ocurre en el caso del Herrerasaurus ischigualastensis, encontrado en Ischigualasto, un lugar conocido como el Valle de la Luna, en Argentina. El nombre genérico se debe a Victoriano Herrera, un pastor de los Andes que fue el primero en encontrar los restos de este, uno de los dinosaurios más antiguos que se conocen. Esta regla la siguen muchos otros de los dinosaurios del Triásico, por ejemplo, San Juan saurus gordilloi. Este se refiere al mismo Valle de la Luna anterior, que se encuentra en la provincia de San Juan. Los que tenemos cierta edad pensaremos en un futbolista cuando vemos el apellido gordillo, pero aquí se refiere a un preparador de fósiles del Museo de San Juan. Estauricusaurus prisei es el lagarto de la Cruz del Sur, constelación que aparece en la bandera de Brasil, ya que este fue uno de los primeros fósiles encontrados allí. Más poético aún me parece el significado del nombre de Cromogisaurus novasi, que significa lagarto del color de la Tierra. Es inevitable no recordar los cromos de dinosaurios que daban con los bollicaos y que colocionábamos muchos de pequeños. Y más bonito aún es el de Eoraptor Lunensis, el ladrón del amanecer del Valle de la Luna. El amanecer aquí se refiere a que es uno de los primeros dinosaurios de los que descienden muchos del Triásico. Un dinosaurio pequeño, como es el lagarto de Pisano, que hace referencia al paleontólogo argentino Antonio Pisano, a mí lo que se me viene a la cabeza es verlo caminando entre las patas de otros gigantes diciendo, pisar no, pisar no. Bueno, chistes malos aparte, esto que estoy contando no solo se aplica a los nombres de los dinosaurios, evidentemente, sino también a otros seres vivos, como por ejemplo los anfibios primitivos que convivieron con los primeros dinosaurios. Aquí tenéis un ejemplo, Metoposaurus diagnosticus, lagarto con mucha frente. Pero vamos, que yo me topo con él y el diagnóstico es salir corriendo. Bueno, perdón, ya paro de hacer chistes. Pasamos ahora a nombres que hacen referencia al tamaño del animal. Por ejemplo, uno de los casos más llamativos, a pesar de que no es de un tamaño enorme, es Gojirasaurus guaji, que era uno de los más grandes del Triásico. Por eso su nombre es un homenaje al monstruo japonés por excelencia, Godzilla. Seguimos con más referencias al tamaño, pero ahora de Dinosaurio del Jurásico, época en la que nos encontramos muchas muestras de esto, como por ejemplo Megalosaurus bucklandi, el lagarto grande de Bucklandi, y también jirafa titán brancay, la jirafa gigante. El mismo sufijo lo usa Patagotitán mayorum, el titán mayor de la Patagonia, tierra de grandes saurópodos, como también lo es Argentinosaurus. Uno de los saurópodos más conocidos es Brachiosaurus altitorax, el lagarto brazo de tórax alto. No me digáis que no mola ese nombre. Me hace especial gracia el Barosaurus lentus, que podríamos traducir cariñosamente por lagarto pesado y lento. Drachnoxaurus era tan grande que su nombre es el de un tipo de barco acorazado enorme. Otro famoso, el Apatosaurus Ajax, por su majestuosidad lleva el nombre de un héroe de la mitología griega en su epíteto específico. Seguimos con otra ronda de nombres curiosos, como Eodromaeus murphy, el corredor temprano, o Dromomeron romeri, el dinosaurio del fémur corredor. En el caso de Panfagia protos, podríamos pensar que se refiere a que come pan y bebe vino, pero no, su nombre significa el primero que come de todo. Dilophosaurus y Monolophosaurus son los lagartos de dos y una cresta respectivamente. En el caso del Monolophosaurus, es más conocido por su apodo como el lagarto Elvis. Y aquí tenemos a Camptosaurus, que se podría traducir como lagarto con curva, pero no es ese tipo de curvas que estáis pensando, sino más bien se refiere a lagarto doblado. Galeamopus es el reptil que necesita un casco, y esto se debe a que se describió con solo un cráneo parcial. Y llegamos a su Guasea, que a su vez homenajea a Brontosaurus, el lagarto trueno, ya que este extraño nombre significa el primer trueno que suena en primavera, porque era un dinosaurio anterior al famoso Brontosaurio. ¿Y cómo no hablar en esta charla de T-Rex, el rey de los lagartos tiranos? Sí, a pesar de esos bracitos cortos ridículos. Tan impresionante como el anterior son los lagartos como Carcharodontosaurus, el lagarto de dientes de tiburón, o Shaoxinlong, que es el dragón de dientes de tiburón, y Eocarcharias dinops, que es el primer tiburón de ojos terribles. También haremos un breve repaso a los nombres de los dinosaurios ibéricos, como aquellos que se refieren a lugares patrios donde se encontraron sus fósiles, como Turiasaurus, Aragosaurus, Oriatitán, Galbesaurus, o el más famoso de ellos, Concavenator. Me encanta el nombre de Lo Hueco Titán Pandafilandi, que además de referirse al lugar, Lo Hueco, en cuenca, homenajea al gigante Pandafilando, que Don Quijote veía en los molinos, muy apropiado para un sauropodo gigante. Y otro de mis favoritos, Europa Titán y Asgudi, en claro homenaje a Clint Eastwood, protagonista del Bueno, el Feo y el Malo, que se rodó en Burgos, cerca de donde se encontraron estos fósiles. Y vamos terminando con algunos dinosaurios del Cretácico, como Rugops primus, el primero de cara arrugada, o Bambiraptor feinbergi, llamado así por su pequeño tamaño. Chiansosaurus es más conocido por su mote que por su nombre científico, ya que por su hocico alargado le ha proporcionado el apodo de Pinocho Rex. Hablando de narices, tenemos que nombrar a Rhinorex, que no es que tenga cara de rinoceronte, sino que simplemente su nombre hace referencia a ese apéndice y significa rey nariz. Los de los rinocerontes se los dejamos a Ceratosaurus nasicornis, que comparte raíz en el nombre con el del rinoceronte blanco actual. Así tenemos al lagarto del cuerno en la nariz. Citacosaurus es el lagarto del pico del oro. Y Aquilops es el del ojo de águila. Pachycephalosaurus es lagarto de cabeza gruesa. Y Stygimoloch es el diablo espinoso del río Stygia. En esta familia de dinosaurios está también Dracorex o Huartia, el rey dragón de Hogwarts, que a su vez es un homenaje oculto y friki a Draco Malfoy. Y hombre, cómo no nombrar aquí a Pachyrhinosaurus, que no está puesto queriendo en homenaje a Pachyrhin, por mucho que penséis que sí, sino que su nombre significa lagarto de nariz gruesa. Ahora sí, finalizamos con los dinosaurios actuales. Aerosteum significa hueso de aire, como los huesos huecos de las aves. Espero que nadie dude que las aves son dinosaurios. Y aquí tenemos un ejemplar, que es el majestuoso Balaenicex Rex, el rey cabeza de ballena. Y me despido con un homenaje al paleontólogo Marsh, uno de los protagonistas de La Guerra de los Huesos, un episodio digno de ser contado, pero eso lo dejaremos para otro momento. Se trata del dinosaurio Marshosaurus, con el que llame Marsho. Muchas gracias. Hola, me llamo Alexis Murphy, pero puede llamarme Lex. Soy la nieta de John Hammond y voy a heredar una pastaca aquí en las Cardassian. Para que te hagan una idea, soy como la infanta Elena, pero... Bueno, como la infanta Elena, ¿no? A mí me gustan mucho las gelatinas, ¿os acordáis? Aquella escena. Madre mía, ahí. Ahí. Y yo como tiembla, y yo, y yo, y yo. ¡Qué risa nos echamos, madre mía! Veinte gelatinas me casqué esa tarde para grabar la mierda de escena. Y luego, claro, luego al hospital porque soy diabética y no lo dije porque no quería que me quitasen el papel. En fin, una risa. Bueno, nuestra siguiente invitada es Angélica Torice. Es doctora en paleontología por la Universidad Complutense de Madrid y con una tesis sobre dinosaurios carnívoros. ¡Arr! Es la directora de la Cátedra de Paleontología de la Universidad de La Rioja. Investiga sobre dientes y sobre huellas de dinosaurios tan abundantes de La Rioja donde apuesta fielmente y firmemente por la divulgación y por la preservación del patrimonio que es de todos, así como del papel de la mujer en la ciencia. Con todos ustedes, ¿qué dientes tan grandes tiene? ¿Cómo alimentar a los dinosaurios carnívoros? Hola, hoy voy a hablaros de cómo se alimentan los dinosaurios carnívoros, por lo menos mis favoritos dentro de Parque Jurásico, el Tiranosaurio Rex y el Velociraptor. Y para eso tenemos que analizar sus dientes, porque son las herramientas con las que comemos. Además, los dientes de dinosaurios carnívoros son los elementos fósiles más abundantes que tenemos de los dinosaurios terópodos. Esto por dos razones. Una, porque están recubiertos de esmalte, que es una sustancia durísima. Y luego porque estos animales estaban continuamente reemplazando los dientes. Nosotros solamente reemplazamos una vez los dientes en nuestra vida. Tenemos dientes de bebé y luego los cambiamos a los dientes adultos. Por ejemplo, en la boca de un tiranosaurio, un diente duraría un año y medio o dos años antes de ser reemplazado. Por lo cual, guay, no tenían que ir al dentista ni nada. Y esto hace que, pues claro, de un mismo dinosaurio podamos tener muchísimos elementos dentales. Los dientes de dinosaurios terópodos, además, bueno, pues digamos que gracias a un trabajo en los años 90 se ha visto que tienen valor sistemático, que analizando características cuantitativas y características morfológicas podemos llegar a nivel de género e incluso de especie. Una de las características morfológicas más interesantes es la morfología de los dentículos. Estos dientes son como cuchillos de carne, tienen una sierra y digamos que cada uno de esos dentículos, los dentículos, tienen una morfología. Y podemos encontrarnos tres morfologías básicas. Una sería una morfología tipo cincel, ¿de acuerdo? Que esta parecería pues endromeosaurios, tiranosaurios, habilisaurios, es la más popular. Luego tenemos una morfología ligeramente apuntada, que es la que podemos encontrar en la familia de los velociraptores. Y luego tenemos una morfología ranchuda, que es la que aparece en trodóntidos. Entonces yo me pregunté, digo, bueno, ¿y esto por qué? A lo mejor es que están mordiendo de manera diferente porque tienen estos dentículos distintos. Y claro, para eso yo me fui a estudiar el patrón de desgaste. ¿Esto qué es? Cuando nosotros masticamos, las partículas de comida nos dejan pequeñas estrías y pequeñas marcas en los dientes que nos van a decir que estamos comiendo y también los movimientos que hacemos al comer. Al observarlo en una muestra de dientes de aquí de la cuenca surpidinaica, yo lo que observé era que, bueno, pues aparecían dos patrones. Aparecía un patrón de estrías que es paralela a lo que es el filo del diente, a esa sierra, y otra que era oblicua. Pero yo solamente tenía dentículos, digamos, de este tipo cidincelio. Así que me fui a Canadá para ver las otras dos morfologías y también ver más dientes. Y lo que observé es que aparecía igualmente en estos dentículos apuntados y en los dentículos ganchudos. También miré parientes de los tiranosaurios, miré más dormeosaurios y en todos ellos aparecían estas dos familias de estrías, la paralela y la oblicua. Para descartar que esto fuera producido por elementos como, por ejemplo, el transporte, aplicamos una fórmula de un científico llamado Pratchetta, que estudió tiburones, para ver cuál sería precisamente ese descenso, ese ángulo de mordida a partir de los dentículos de los dientes, viendo la altura y la anchura. Cuando calculamos ese ángulo teórico para todos nuestros dientes, hicimos esas medidas y luego miramos las estrías dentro de los dientes que estábamos estudiando, hicimos muchísimas medidas. Lo que vimos es que el ángulo teórico coincidía muy bien con los ángulos observados. Con lo cual, lo más plausible era, bueno, pues que realmente estas estrías se habían producido debido a la mordida. Y entonces, ¿esto qué nos dice? ¿Qué nos dicen estos dos patrones? Nos dicen que todos estos dinosaurios, pedaciraptores, dinosaurios, tiranosaurios, todos estaban mordiendo igual, independiente de la morfología de sus dentículos. Estaban haciendo un movimiento de incisión, que es cuando se producen esas estrías paralelas, y un movimiento de desgarre, lo que llamamos agarre y desgarre. Y bueno, pues eso, dices, caramba, pues entonces todos se están mordiendo de la misma manera. Pero ¿por qué sigue habiendo tres morfologías de dentículos? Quizás es la eficacia. Y entonces lo que hicimos fue, bueno, pues analizar con elementos finitos, digamos una técnica utilizada en ingeniería, por la que en un modelo 3D, de un elemento que tú quieres analizar, le aplicas esas propiedades, ¿de acuerdo? Y entonces en el programa, en un software especializado, aplicas una fuerza sobre ese modelo 3D. Y, bueno, pues ves cómo ese modelo reacciona, cómo ese diente reaccionaría a esa fuerza, ¿no? Para ver si, bueno, se rompe, no se rompe, aguantaría o no aguantaría. Y entonces, bueno, pues decidimos hacer tres modelos de dientes, cada uno con su morfología de dentículos. Y, bueno, pues hicimos estos modelos 3D y aplicamos una fuerza de 90 newtons, que es la fuerza de mordida del banano homodensis, para ver cómo reaccionaban. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, pues lo que encontramos primero es que los dientes de estrodóntidos, de dentículos ganchudos, en el ángulo óptimo de mordida, en el que vemos las estrías, pues, perfecto. Se comportan bien, es decir, aguantan el estrés, no se rompen, pero si nos movemos de ese ángulo óptimo, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que empiezan a sufrir muchísimo y que podrían romperse. Lo cual, pues no es muy bueno, que se te rompan los dientes cuando muerdes. En los dientes de sauronizol, este es un pariente de velociraptor, lo que vemos es que también en ese ángulo óptimo, perfectamente, pero si nos movemos aguantan todavía bastante bien, pero en los extremos, en los extremos es cuando empiezan a romperse. Y en los dientículos tipo redondeado, tipo cincel, del glomeosaurio, vemos que aguanta lo que le echen. Da igual en qué ángulo muerda, incluido el óptimo, que los dentículos aguantan perfectamente. Bueno, claro, ¿esto qué nos está diciendo? Nos dice que, bueno, que por una parte se confirma que lo que habíamos visto en nuestro disco de desgaste, bueno, pues es verdad que estos dentículos están optimizados para morder en un determinado ángulo, ¿verdad? Que todos estos dentículos se comportan perfectamente dentro de ese ángulo que hemos visto de mordida, pero que cuando nos empezamos a mover, ahí es donde están las diferencias. ¿Y esto qué podría significar? Pues, por ejemplo, para trodo, lo que podría significar es que tiene una limitación a la hora de qué presas comer. Es decir, a lo mejor tenía que comer cosas más blanditas que los glomeosaurios, o a lo mejor cosas que no se movieran mucho, ¿de acuerdo? Porque, claro, cuando te mueves de ese ángulo, pues parece que los dientes se empiezan a fallar. Digamos que los glomeosaurios serían los que, oye, cualquier presa dura, en movimiento, podrían cazar, comer lo que quisieran casi. Y, bueno, y los velociraptores y demás estaban como una posición intermedia. Con lo cual, esto lo que nos quiere decir es que estos animales en un momento dado, son ornitolestes, dromeosaurios, tordontidos, convivían en un mismo espacio, pero no estaban compitiendo por la comida. Lo cual, pues dentro de un ecosistema, pues es importante. Con lo cual, que bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias y ves que los dientes tienen muchísima importancia. Hola, muchachos y muchachas. Vamos a tomarnos un descanso, porque tengo por aquí correteando a mis nietos Alexis y Timothy, y están dando un porculo que no veas. Con el divorcio de los padres, madre mía, cómo lo lleva. Mira, os dejo cinco minutos, mientras que yo me entero de qué está pasando con estos niños. Y ahora vengo, ¿vale? Descansad. Hola, soy Natalia Ruiz Zermanovich, me dedico a la comunicación científica en astrofísica y soy miembro de Hablando de Ciencia desde hace un montón de tiempo. Y quería mandaros un mensaje de cariño, un montón de besos y abrazos. Espero que dentro de nada dejen de ser virtuales. Y mis enhorabuenas por estar participando en este proyecto tan bonito, a todo lo que lo hacéis. Y a los que no lo hacéis, animaros a apuntarse y a hacerse socios de Hablando de Ciencia, que organizamos cosas tan bonitas como el de Granando Ciencia. Un beso muy bueno. Hola, soy Conchilillo. Y como este año no vamos a poder coincidir en Granada, en de Granando Ciencia como otros años, os quería enviar un fuerte abrazo y un recuerdo desde Salamanca. Tanto a la organización de Granando Ciencia, Hablando de Ciencia, porque os lo curráis un montón, a pesar de las circunstancias, está saliendo un evento muy chulo, como a los ponentes, tanto de este año por el trabajo como el de otros años, porque trabajáis siempre y mudáis con rigor y con muchísimas ganas de acercar la ciencia a todo el mundo como hacéis siempre. Espero que esto pase pronto y que podamos darnos ese abrazo apretado de los ricos en las próximas ocasiones en otro evento de Ciencia, en algún otro sitio y espero que en Granando Ciencia el año que viene. Así que mucho ánimo con todo y un beso muy fuerte. Muy buenas. Quería mandar un saludo, un abrazo muy fuerte a todos los participantes, a todos los organizadores y a todos los asistentes, ciberasistentes, a esta nueva edición de Transorando Ciencia, bueno, hablando de Ciencia Online. Estoy muy contento de que sigáis esforzándoos por hacer ciencia y sobre todo por divulgar ciencia en estas condiciones que nos ha tocado vivir. Y nada, se queda así, muchísimo ánimo y espero que vaya todo estupendamente. Un abrazo. Gente como Raquel Sastre, que de los nervios y de la emoción se tira por las escaleras dos días antes, la pata chula de Carlos Lobato o accidentes gravísimos como recordemos la media rota de Elena Lázaro. Lo mismo que este año sea online no viene tan mal, que la creen de la divulgación española, no esté todas juntas en el mismo sitio, arborotada, lo mismo hace que la divulgación sobreviva. En fin, que bueno, bromas aparte, es un rollo estar tan lejos de todo, pero bueno, un abrazo muy grande. Y pensáis que este año me pensaba quedar hasta la fiesta de la escuela, que sepáis que la pandemia ha surgido porque no queréis verme bailar, pero bueno, ya habrá tiempo de eso. Mientras tanto, cuidaos mucho, un beso. Ya está desgranando aquí. Este año nos vemos detrás de las pantallas. Un abrazo a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! Soy Alan Grant, el doctor dinosaurio. Soy paleontólogo de fama mundial universal del mundo entero. Y para la edad que tengo, todavía estoy resultando, ¿eh? A ver si os pensabais que antes del Paco Zoico no había chulazo en este mundillo, ¿eh? Mira, todo lo que yo había descrito con los fósiles, ¡tútero! ¡Está lo más tonto! Se confirmó en el Parque Jurásico. ¡Tú! Hoy, Jorge Lázaro nos va a hablar de dos mozos que son casi, casi tan listos como yo. Jorge, doble grado en Periodismo e Historia, con máster en Comunicación Científica en la Universidad de Manchester. Trabaja en Traducción y Localización en el Ámbito de los Videojuegos. ¡Ahí es nada! Autor del proyecto de divulgación Conjunto Vacío, que arroba el Conjunto Vacío en Twitter, en el que se dedica mayormente a tratar temas de biología, de ciencias espaciales, de historia y mitología, en formato de hilo. También enfoca bastante la divulgación en el encuentro entre la ciencia y el arte, y es miembro de Hablando de Ciencia y de la ASC. Con ustedes, Noxa y Abel, paleobiólogos en la isla de Lilliput. Viena, 27 de noviembre de 1912. Dos mentes científicas adelantadas a su tiempo se enfrentan en una reunión de la Sociedad Zoológica y Botánica de Austria. El premio no podía ser mayor. ¡Dinosaurios gordos! O bueno, realmente el premio sí que podía ser mayor, porque esos dinosaurios tenían una particularidad. Eran demasiado pequeños. ¡Ah! ¿Qué me dices? Hoy hablaremos de un duelo de titanes. Vamos a conocer a nuestros protagonistas. ¡No! 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 ¡Ay! En un lado del Rhin, procedente de Hungría, tenemos a Franz Noxa. Al varón Franz Noxa von... Just up the road from Flanbihar-Purl-Gwing, Lgogere-Gwindrobo, Llan de Silio-Gogogogor. Mira, a partir de ahora lo vamos a llamar simplemente El Varón, porque no me apetece pronunciarlo más veces. Puede que El Varón ya os suene de algo. Es conocido por ser uno de los padres fundadores de la paleobiología y además es todo un icono en la historia LGTBI de la ciencia. El varón era un aristócrata húngaro de origen rumano que tuvo una vida de auténtica novela. En serio, o sea, se podían hacer series de muchas temporadas sobre este tío. Fue pionero en el estudio de la fisiología de los dinosaurios, también en la teoría de que las aves evolucionaron dentro de este grupo y además fue uno de los primeros en descubrir el tema del que vamos a hablar hoy. Más allá de la ciencia, su vida personal entra en el terreno de la auténtica fantasía. Trabajó como espía durante la primera guerra mundial, se enamoró perdidamente de Albania y se postuló durante toda su vida para ser rey de aquel país. Por desgracia, en 1933 y después de sufrir una larga depresión, el varón mató a su amante mientras dormía y luego se suicidó. En el otro lado del cuadrilátero tenemos a Ocenio Abel, gran científico, peor persona, mucho peor. Al igual que el varón, Abel fue uno de los padres de la paleobiología y también fue el primero que postuló que las leyendas de cíclopes en la antigua Grecia surgieron a raíz de cráneos de mamuts enanos que encontraban los marineros. Algo sobre lo que no tenía ninguna prueba, pero él lo soltó y oye, si cuela, cuela. El lado oscuro de Abel lo encontramos en su faceta política. Era un antisemita convencido que coqueteó bastante con la extrema derecha de su país. Y cuando digo coqueteó bastante, lo que quiero decir es que este señor, cuando la Alemania nazi se anexionó a Austria en 1938, y él llegó a la Universidad de Viena y vio una tremenda esvástica que cubría la fachada, dijo, y cito textualmente, este es el mejor día de mi vida. ¿Qué haces? ¿Cosas? Sí. ¿Cosas nazis? Sí, Peter, cosas nazis. El punto de choque entre estos dos científicos realmente no era tal. Era más bien un ligero desacuerdo. En la conferencia que mencionábamos antes, el varón habló de uno de sus grandes hallazgos. En la zona de la actual Transilvania había descubierto los restos fósiles de diversos géneros de dinosaurios. Por una parte, un saurópodo al que llamó Magiarasaurus. Los saurópodos, como ya sabéis, son grandes dinosaurios herbívoros que en algunas épocas pudieron alcanzar tamaños de hasta 35 metros. Dinosaurios gordos. También descubrió los restos de dos ornitópodos a los que asignó los géneros Telmatosaurus y Thalmoxes. La peculiaridad de los dinosaurios que encontró el varón estaba en su tamaño. Los restos de Magiarasaurus apenas rondaban los 5 metros, algo muy alejado de los grandes tamaños que podían alcanzar estos animales en el continente. La explicación más lógica sería simplemente asumir que se trataba de ejemplares juveniles, pero el estudio de sus huesos demostró que estábamos ante dinosaurios adultos. ¿Por qué eran tan pequeños entonces? La conclusión a la que llegó el varón es que estos dinosaurios tenían ese tamaño por culpa del enanismo insular. Al enfrentarse a la escasez de recursos, la presión evolutiva habría favorecido a los individuos de menor tamaño. Esto habría provocado que en su recorrido evolutivo estos animales fueran cada vez más y más pequeños. Es un fenómeno que hemos visto centenares de veces a nuestro alrededor, sin ir más lejos animales tan conocidos como los mamuts enanos del Mediterráneo de los que hablábamos antes. Y algunos me diréis, pero si Transilvania no es una isla. En la zona que hoy ocupa Transilvania, en la época en la que vivieron estos dinosaurios, el Cretácico Superior, hace entre 72 y 66 millones de años, sí era una isla, el ecosistema conocido como la isla de Hatzek. O sea que lo que decía el varón era perfectamente posible. ¿Pero qué opinaba Abel? Pues la opinión de Abel realmente no era muy distinta. Abel sí que creía que esos individuos eran adultos que habían experimentado una reducción de tamaño. El kit de la cuestión estaba en el cómo. Para Abel, simplemente la endogamia había favorecido la aparición de mutaciones que habían reducido el tamaño de estos animales, sin que el medio jugara ningún papel en todo esto. De hecho, Abel no creía que el ecosistema de Hatzek fuera lo bastante pequeño para considerarse una isla. Al tío le gustaba un montón hacerse el listo y en esta misma conferencia también destacó que en las islas no siempre se producía enanismo insular, sino que a veces se producía gigantismo. En esto último tenía toda la razón. Y el gigantismo insular también es un fenómeno que hemos observado en todas partes. Ambos procesos, el enanismo y el gigantismo insular, son lo que se conoce colectivamente como la regla de Foster. En el caso de los dinosaurios de Hatzek, el tiempo le ha dado la razón al varón, a pesar de sus propias dudas y de las de sus contemporáneos. Con los años hemos ido descubriendo otros saurópodos enanos en distintos lugares del mundo. De hecho, en Europa también tenemos los casos de Europasaurus, en Alemania, o de Paludititán, también en lo que fuera la isla de Hatzek. Y aunque el enanismo insular ya se conocía perfectamente en la época de estos dos científicos, el varón fue el primero que lo identificó claramente en el registro fósil. Por desgracia, a pesar de haber sido un pionero en su campo y de su enorme producción científica, por no hablar de esa vida de leyenda, el varón cayó un poco en el olvido entre el público general, hasta que en años más recientes la divulgación científica, especialmente la de sectores cercanos al colectivo LGTBI, están intentando recuperar un poco su figura. Poco a poco estamos haciéndole justicia y cada día más gente conoce al varón de los dinosaurios. Al nazi no sé qué le pasó, la verdad, pero a estas alturas supongo que ya se habrá muerto porque ha pasado bastante tiempo. Y con esto nos despedimos. Pero antes, pausa publicitaria. Si os ha llamado la atención esta historia, os recomiendo muchísimo que escuchéis el programa que los chicos del podcast de DinoBusters dedicaron a la figura del varón, donde desgranan su vida de una forma alucinante. También quiero mandar un saludo a la Buena gente de Hablando de Ciencia que está proporcionando una plataforma de divulgación para contribuir al conocimiento científico. Muchas gracias. Nos vemos en el Jurásico. En el Querétacico. En el... Hola. Sé que algunos estabais pensando que menuda barbaca tiene la Lex, ¿no? Para ser una tía. ¿Pues sabéis lo que os digo? Pues... Que podéis meter la opinión por donde os salga de las gónadas, ¿sabes? Que lo que tenéis que hacer es respetar a la gente y no andáis ahí murmurando y preguntando que si tenemos chumino, que si tenemos chorra. ¡Hombre, ya! A ver si la siguiente charla os aclara un poquito que la naturaleza es mucho más diversa y LGTBIQ-friendly de lo que vuestras mentes son capaces de imaginar. Ana Isabel Fernández, es licenciada en Biología por la Universidad de Murcia y tras un periodo en extranjero ha comenzado su... comenzó su labor de divulgación como freelance para niños y adolescentes con la creación en 2010 de la asociación Science English para la promoción de la ciencia y la conciencia ambiental. Ha colaborado con el acuario de la Universidad de Murcia donde coordina actualmente el área de educación y divulgación y en 2017 comenzó su colaboración con la productora teatral Arenal Teatro la creación de piezas en distintos formatos y aunan ciencia y arte escénica actualmente trabajando en el proyecto Lola Señoras Ciencias Desde 2019 forma además parte del equipo de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Murcia como colaboradora externa Con todo ustedes Malcolm tenía razón Pece, sexo y huevo de dinosaurio Hola a todos Os saludo desde esta simulación del acuario de la Universidad de Murcia porque los protagonistas de mi charla de hoy son unos peces que tengo aquí detrás Seguro que os suenan Aparecen siempre en todas las imágenes de arrecifes de coral Concretamente os hablo de Seudantes Esquamipinis conocido comúnmente como Ante-Escola de Lira por la forma de soleta caudal Hasta donde sabemos no cantan Los Anteas son un amplio grupo de peces marinos tropicales originarios del Mar Rojo que comparten familia con peces tan conocidos como los meros la familia serranidad Nuestros Anteas son apreciados en la coreología y por suerte sabemos bastantes cosas de esta especie gracias a las investigaciones que entre finales de los años 70 y primeros 80 del siglo XX realizó un biólogo, el doctor Douglas Saffiro precisamente en la Universidad de Costa Rica ¿Esto es lo que tiene que ver con Parque Jurásico? No, esa es una coincidencia en el tiempo y en el espacio que me pareció curiosa porque estos estudios se realizaron unos años antes del momento en el que se sitúa la novela y perfectamente podrían haber sido los estudios a los que hace referencia el doctor Grant en una de sus explicaciones pero vamos al lío no desvió ningún secreto si digo que la propuesta de control de población de la novela fue que todos los individuos se crearan hembras para que no pudieran reproducirse en libertad pero que esto no funcionó y que las especies que llegaron a reproducirse fueron precisamente aquellas cuyas cadenas de ADN habían sido reconstruidas insertando trozos de cadenas de unas ranas del oeste de África que sufrían lo que el autor llama transición de orden sexual bueno, pues estos peces además de ser tan resultones como fondo de pantalla podrían haber sido ese modelo animal que explica por qué falló todo ya que al igual que esos anfibios a los que hace referencia el libro los antias con la delira tienen esa característica especial las hembras pueden cambiar de sexo en un entorno de sexo único de hecho los definimos como hermafroditas secuenciales, protogénicos y monándricos pero vamos a ver esto un poco más despacio pues sí hija, ¿por qué me has dejado muerta? yo solo veo peces naranjas son hermafroditas secuenciales porque son capaces de desarrollar gónadas órganos reproductores tanto femeninos como masculinos pero no al mismo tiempo, de ahí secuenciales son protogénicos porque desarrollan primero las gónadas femeninas y después si las circunstancias son adecuadas las masculinas o sea que el cambio de esta especie es de hembra a macho también los definimos como monándricos porque además de que hay un solo macho para un grupo de hembras los machos tienen un único origen todos proceden ontogénicamente de hembras siempre de la transformación de una hembra esta especie también es dimórfica, podemos distinguir al macho de la hembra por su aspecto externo de hecho esa es una de las transformaciones que suceden como vemos las hembras son de color naranja claro con aletas amarillas y una línea blanca que sale del ojo y termina en el opérculo los machos son oscuros con una gradación que va de la parte dorsal a la ventral aletas más oscuras en la dorsal podemos ver que el tercer radio es mucho más largo que el resto y las aletas pélvicas y pectorales tienen unas manchas rojas y púrpuras muy llamativas el individuo en transición a veces no es fácil de distinguir pero una de las pistas que nos alerta de que se está produciendo el cambio es la aparición de esa mancha oscura en la punta de las aletas pectorales y el oscurecimiento general la otra transformación es interna en ambos estados sus órganos reproductorios son plenamente funcionales las alteraciones internas son la transformación de los ovarios un órgano con un gran hueco central en testículos un órgano bastante compacto el tejido ovárico degenera mientras crece y se desarrolla directamente el epitelio germinativo o espermatogénico y no tejido intersticial como suele suceder en otras especies entendido pero de algún modo comenzará todo esto o es que de repente dice la hembra un día uff estoy alta me transformo no claro es un poquito más complejo el motivo de la transformación es la desaparición del macho aunque hay excepciones como en todo pero el detonante es el cambio en el comportamiento social del grupo veamos como grupo que son los individuos interaccionan se han identificado y clasificado una serie de comportamientos sociales de modo que por un lado tenemos comportamientos simétricos asimétricos y sin interlocutor en principio no vinculantes y por otro comportamientos que solo realizan los machos que solo realizan las hembras comportamientos que realizan los machos hacia las hembras o las hembras hacia las propias hembras todas estas interacciones crean vínculos entre los individuos y los posiciona a distintos niveles sociales sí, en los peces también sucede esto en el caso de la hembra mayor no solo establece un vínculo con el macho sino que también lo hace con el resto de las hembras del grupo se ha comprobado que sin la existencia de estos dos vínculos no se inicia el proceso de transformación aunque sea la ausencia del macho la que marque ese inicio se sabe que para que se produzca el cambio de población la población mínima de hembras ha de ser de 4 o 5 en esta especie en concreto así que todos los individuos del grupo conocen el mapa de relaciones y cuál es su posición en el mismo tienen un perfil concreto dentro de este escenario podríamos decir que todo esto conforma una especie de coreografía en la que cada individuo actúa y reacciona según su condición cuando todo está en su sitio y se comporta como es esfera todo fluye pero cuando hay una alteración en esta armonía cuando el macho desaparece cambia el escenario de tal modo que todos los individuos reaccionan se activa el protocolo de sustitución por un lado se alerta al sistema nervioso central y se activa la cascada hormonal que da lugar a esos cambios internos y externos que he descrito antes por otro la hembra de mayor tamaño que también había sido la que más interacciones con el macho había recibido comienza a variar su comportamiento disminuyendo los comportamientos típicos de hembras y apareciendo trazos de los del macho al principio un poco torpes pero en unos 10 días de media estos movimientos se realizan perfectamente estas variaciones de comportamiento se suceden en cascada en todos los escalafones del grupo de modo que la siguiente hembra en tamaño varía su comportamiento quedando como primera dama y así sucesivamente hasta la más joven que prácticamente no modifica el suyo en unas 4 semanas todo el proceso ha finalizado y vuelve la calma al grupo así es que la próxima vez que veáis un arrecife lleno de peces naranjas que parece que solo están ahí ya sabéis que tienen una vida interior intensa y fundamental para que reine el equilibrio equilibrio que también existe en el universo la vida se abre camino y yo me reproduzco como quiero no iban a ser solo las hembras las que tienen esa posibilidad también la tienen los machos en otras especies y solo os diré que eso explicaría muchas cosas acerca del papá de Nemo muchas gracias ay pues yo me he enterado de todo que maja esta noche se lo cuento a mi lado y esto ey ey para me pilláis tolando un antivirus o a un cliente que la película me mataron pero yo pero vamos en verdad era toquechu y todas esas cosas una trampilla en el cine ya sabéis en la actualidad yo tengo una tienda de informática ahí en en torres pero así bueno pues ahora el turno de Víctor García que es licenciado en biología y doctor en genética por la universidad de Sevilla actualmente en Tenerife investigando por lo que le dejan es miembro de hablando de ciencia y hace lo que puede donde le dejan en eso de la divulgación hoy pues nos va a hablar de colorear dinosaurios y en fin yo por lo que sea todo lo que tenga colores y plumas me va bueno pues con todos ustedes Víctor García habla de colores de plumas y de todas esas cosas una hora fico hola mi charla se titula coloreando dinosaurios y en ella voy a tratar de explicaros los últimos avances en paleontología que nos han permitido determinar la coloración de algunos de estos animales extintos los dinosaurios al principio se representaban como animales lentos torpes pesados muy parecidos a los reptiles actuales pero nada más lejos de la realidad los dinosaurios eran animales mucho más activos sociales rápidos muy similares a sus descendientes las aves y de donde obtienen esa coloración las aves principalmente de dos formas hay una coloración estructural que se debe a la disposición de los pigmentos y de las plumas y la forma que tiene la luz de incidir sobre ellas provocando un fenómeno que se conoce como iridiscencia que según gires la pluma cambia la coloración que vemos de ella y luego hay otra coloración que se llama que es una coloración química debido a la acumulación de los pigmentos que pueden producir ellos mismos o toman con la dieta estos pigmentos pueden ser carotenoides que darían unos colores amarillos naranjas rojizos luego estarían las porfirinas que darían unos colores verdes o rosados o las melaninas que les darían un color pardo rojizo negro grisáceo estas melaninas se han conservado muy bien en el registro fósil y además en fósiles de extraordinario estado de conservación han aparecido unas estructuras que se llaman melanosomas que son en las que se almacena la melanina al principio fueron confundidas con bacterias pero estudios posteriores vieron que no que eran los melanosomas y haciendo estudios en aves actuales se ha visto que la coloración que estas tienen se debe principalmente a la localización a la forma y a la distribución que tengan estos melanosomas en las plumas pues bien en estos fósiles haciendo un estudio en estos fósiles que estaban muy bien conservados se ha podido ver algunas especies que color tenían como por ejemplo el sinosaurocteris que era un dinosaurio que tenía una coloración parecida a la del mapache pero con unos colores más pardos y claros pero tenía la cola anillada e incluso el característico antifaz en los ojos luego tenemos otros como micro raptor que era uno de los dinosaurios de menor tamaño que poseía dos pares de alas en los que se ha visto que el color era negro y poseía a iridiscencia lo que podría ayudarles a comunicarse entre ellos o a traer a la pareja otra de estas especies también es anchiornis que era otro dinosaurio emplumado de color grisáceo con un penacho rojizo en la cabeza y plumas blancas en las alas y en las patas con unas manchas negras que les podría servir para camuflarse cuando estaban en los árboles y otro animal curioso que se ha encontrado en su coloración es Itacosaurus que pertenece a un grupo distinto a los que hemos visto anteriormente estos que hemos visto eran terópodos que eran los dinosaurios carnívoros y el grupo que dio lugar a las aves en cambio el Itacosaurus es un dinosaurio ceratóxido del grupo de los triceratos que era escamoso aunque poseía un pequeño pelancho con plumas en la cola es además uno de los pocos dinosaurios noterópodos en los que se han encontrado plumas y también nos está dando idea de que las plumas podrían estar más extendidas de lo que nosotros pensábamos hasta ahora pues bien Itacosaurus tenía un patrón de coloración muy característico que veremos posteriormente para qué servía y luego también se ha descubierto en otras especies como por ejemplo esta de aves en las que se ha visto incluso una especie de pingüino extinto donde hemos podido determinar su coloración o estas otras donde destaca por ejemplo Cajón que era otro dinosaurio carnívoro de pequeño tamaño que tenía un plumaje oscuro pero con un colorido característico en cuello y en cabeza que además poseía iridicencia y le daba un aspecto similar a lo que tienen actualmente los colibríes y también estaba Borealopelta que era un dinosaurio de gran tamaño acorazado que también poseía un patrón de coloración característico rojizo pero mucho más oscuro en el lomo que en el vientre esta coloración característica por ejemplo se encuentra en especies que son sometidas a depredación como por ejemplo las bacelas donde son más oscuras a la parte de arriba pues en una franja y después son claras y esto nos podría indicar que Borealopelta estaba sometido a alta predación por animales carnívoros en el sitio donde vivía y también otra información que nos han dado la coloración de estos animales como hemos visto es que por ejemplo Sinosauropteris viviría en espacios abiertos donde podría vivir y su camuflaje le permitiría poder pasar inadvertido o Sitacosaurus que gracias al patrón que es de coloración que tendría viviría en bosques cerrados donde las luces y sombras permitirían que pasara desapercibido para los depredadores pues bien todos estos patrones de coloración los hemos determinado a través de restos fósiles pero no hemos encontrado cuerpos completos donde aparezca toda la coloración simplemente se han encontrado pequeñas partes y a partir de ahí hemos podido determinar es un poco similar a lo que pasa con los esqueletos es muy difícil encontrar esqueletos completos y las reconstrucciones se hacen a partir de los restos que se van encontrando y se van determinando como podría ser el animal completo estudios posteriores y posteriores hallazgos pues nos permitirán determinar si lo que hemos inferido es verdadero o no y otros hallazgos que también se han encontrado son por ejemplo los huevos y a partir de las cáscaras de huevos también hemos podido determinar su color se ha visto que los huevos sobre todo de dinosaurios terópodos tenían una coloración muy similar a la de las aves actuales lo cual nos está dando información de que estos animales pondrían los huevos y tendrían nidos en espacios abiertos y que los animales se dedicarían a incubar los huevos y cuidarlos lo cual también nos está dando información sobre su comportamiento y no solo de dinosaurios y animales emplumados hemos encontrado su color también de estos por ejemplo animales marinos como son las tortugas un mosasauro y un hitoosaurio que se ha visto que tenían una coloración muy oscura y esta coloración podría servirles cuando salieran a la superficie a tomar oxígeno se calentarían rápidamente con la luz solar y podrían volver a las profundidades donde vivían alejándose de los enemigos que podrían haber en aguas más superficiales y también se han encontrado otros pigmentos que no son solo melanina sino carotenoides en esta especie de serpiente de mioceno donde se ha podido determinar los colores amarillentos y verdosos que tenía y no solo con los fósiles hemos podido determinar el color también con la desaparición de especies más recientes se ha podido secuenciar el genoma de muchas de ellas y por ejemplo hemos visto que tanto neandertales como mamuts podían tener una coloración rojiza pelirroja en algunos ejemplares al igual que pasa con los humanos la mutación ocurre en el mismo gen pero las variedades y los aminoácidos que han cambiado son otros totalmente distintos y otra de las cosas que también hemos descubierto es que los primeros sapiens que vivían en Europa no tenían la piel blanca eran de piel oscura muy similar a los africanos posteriormente la piel oscura fue la piel clara fue apareciendo y desaparecieron esos alelos más oscuros con lo cual el discurso racista ese monófobo que pueden tener algunas personas se ve un poco enturbiado con los avances de la genética por lo tanto estudios y avances de la genética pueden hacer que desaparezcan todos estos pensamientos muchas gracias cuando fui ayer al parque no tenían con quien meterme en el coche nada más que con el chulo mierda ese con el mal con era todo tortillo todo el día nublado y el normal con las gafas de eso puesta todo el día venga a hablarme de la teoría del caos y venga que si mierda en fin mira no querías caos mal con vente toma caos pero bueno que cuando no me miraba las nalgas hasta decía cosas que tenían algo de sentido en los américos bueno nuestro siguiente ponente es Patricia Libertad y es ingeniera en telecomunicaciones estudiante de física a rato y profesora a tiempo completo es una voraz lectora que compite con nuestro José Luis es como vamos cantar los libros taitos venga del libro venga del libro en fin con vosotros parque caótico hola desgranadores mi nombre es Patricia Libertad y en esta edición de desgranando ciencia mi función es desatar el caos dentro de un momento os contaré la importancia de las condiciones iniciales ahora voy a hablaros de las que desembocan en esta charla en noviembre de 1990 Michael Crichton publicó Parque Jurásico pero no fue hasta unos años después cuando yo ya era una adolescente enamorada de las matemáticas que caí rendida a los pies de Ian Malcolm y su teoría del caos ahora con 39 años voy a dar cuenta que Ian es un poquito cantamañanas pero cuando no tiene las piernas de la doctora del delante todavía le funcionan la mayoría de las neuronas por eso lo he invitado a esta charla para que hablemos un rato de la teoría del caos en su origen la teoría del caos surgió de los intentos por hacer modelos meteorológicos computarizados en la década de los años 60 creo que te refieres a Edward Lorenz que por aquel entonces estaba trabajando como meteorólogo en el MIG y trataba de obtener soluciones numéricas a un sistema simplificado del estudio de la conversión de la atmósfera el ordenador le devolvía números y más números sin ningún sentido ni patrón así que Edward pensó que se estaba equivocando y repitió la simulación una vez detrás de otra pero el resultado siempre era igual de caótico pequeñas diferencias en las condiciones iniciales producían grandes diferencias en el estado final si tengo un sistema meteorológico en el que empiezo con una cierta temperatura y una cierta velocidad del viento y una cierta humedad y después lo repito casi con las mismas temperaturas viento y humedad el segundo sistema no se comportará casi igual se desviará y rápidamente se volverá muy diferente del primero tormentas en vez de sol eso es dinámica no lineal es sensible a las condiciones iniciales diferencias diminutas resultan amplificadas pero caos no significa aleatoriedad no dentro de la compleja variedad de comportamiento de un sistema realmente encontramos regularidades ocultas hay un orden subyacente caracterizado en esencia por el movimiento del sistema dentro del espacio de fases Ian no te aceleres que vamos a perder al público el espacio de fases es la representación de la familia de curvas que son solución de la ecuación diferencial ahora soy yo la que va a perderos pongamos por caso las tres variables que he mencionado antes Ian temperatura humedad y velocidad del viento el estado de estas variables depende del estado anterior porque se trata de un sistema determinista por lo tanto solo tenemos que darle unas condiciones iniciales a estas variables y podremos ir calculando los estados siguientes si lo representamos en el espacio podremos comprobar la trayectoria u órbita del sistema dentro de lo que conocemos como espacio de fases si volvemos al ejemplo de Edward Lorenz cuando él representó su problema se encontró con esta preciosa mariposa la mariposa de Lorenz he puesto una casita en el estado inicial las condiciones iniciales y una mariposita en el estado final ¿creemos que este sistema es predecible? vamos a ver en los siguientes ejemplos voy a mantener la y la z constante y solo voy a modificar la x de hecho lo único que voy a hacer es ir haciendo cada vez más precisa esa medida cada vez le voy a dar un decimal más el estado final ha cambiado pero es que la trayectoria también ha variado también vemos que es distinta vamos a darle un decimal más ya creo que empiezo a comprender lo que quieras decir con el orden subyacente pero no quiero sacar conclusiones precipitadas vamos a coger un aparato de medida más sensible y vamos a darle otro decimal a la x bueno acabamos de redescubrir el efecto mariposa pequeñas variaciones en el estado inicial producen grandes variaciones en el estado final pero es indudable que hay un orden dentro de esas trayectorias todas ellas se parecen a una mariposa la mariposa de Lorenz el atractor porque atrae a todas las trayectorias hacia sí como si del anillo único se tratara y que pasaría si barajamos esas trayectorias puesto que las medidas en el mundo real nunca son precisas no vamos a poder distinguir unas trayectorias de otras ¿habéis podido alguna vez desenredar algo así? bueno vamos a hacer un resumen tenemos un sistema determinista el estado de las variables depende del estado anterior pero además vemos un orden dentro de ese caos lo que sí tenemos son dos problemas pequeñas variaciones de las condiciones iniciales producen grandes diferencias en el estado final el efecto mariposa y además las trayectorias son indistinguibles entre sí el efecto baraja en estas condiciones es muy difícil hacer una predicción a corto o largo plazo y si esto es así la linealidad es una manera artificial de ver el mundo la vida real no es una serie de sucesos interconectados que tienen lugar uno después de otro como cuentas ensartadas en un collar la vida es en realidad una serie de encuentros en los que un acontecimiento puede alterar los que lo suceden y de una manera totalmente impredecible hasta devastadora bueno está claro que es muy difícil predecir el tiempo pero y cómo podemos predecir el clima dentro de 100 años hasta ahora hemos hablado de tiempo meteorológico queremos saber el estado de la atmósfera aquí y ahora en un punto concreto en un instante exacto cuando hablamos de clima estamos hablando del estado promediado de la atmósfera a lo largo de 30 años se trata de un sistema complejo porque depende de la atmósfera por supuesto pero también de la criosfera de la hidrosfera de la biosfera y de la litosfera además es un sistema dinámico porque varía con el tiempo siempre con o sin nuestra ayuda hacer una predicción cuantitativa es imposible por eso nos tenemos que fijar en tendencias volviendo al ejemplo de Edward Lorenz cómo podríamos saber la trayectoria que seguiría el clima por eso tenemos que fijarnos en la tendencia que es el atractor es el que nos va a decir cómo será el clima luego nosotros lo que tiene que preocuparnos es cómo nuestro impacto afecta a ese atractor me explico movernos dentro de la mariposa significa estar dentro de unos límites el ala derecha puede significar que llueve y la izquierda que no estar más arriba que haga más calor o estar más abajo que haga más frío qué pasaría si desaparece el ala derecha y la izquierda se levanta un poco no me quiero poner catastrófica pero estamos modificando ese atractor y no tenemos ni idea de las consecuencias que puede tener bueno antes de terminar la charla me gustaría darle voz a Stephen Jay Gould para que nos hable de nuestro lugar en este caótico mundo me temo que el Homo Sapiens es una cosa tan pequeña en un universo tan enorme un acontecimiento evolutivo ferozmente improbable claramente situado en el dominio de la contingencia 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 en la evolución considerada ante todo como impredecibilidad eso suena a sistema caótico ¿cómo podríamos saber si rebominamos la cinta de la vida hasta un pasado distante qué grupos estaban destinados al éxito? algunos encuentran esta perspectiva deprimente yo siempre la he encontrado estimulante y fuente a la vez de libertad y de pues la consiguiente responsabilidad moral a pesar de la impredecibilidad estamos aquí y no podemos dejar de lado esa responsabilidad moral con nuestro planeta y con las criaturas que lo habitan lo que sí es indudable es que hagamos lo que hagamos y estemos aquí o no para verlo la vida se abrirá camino tengo un cabreo me acaban de enterar de que mi sobrino Peter Ludlow está quitándome dinero y va a abrir negocios paralelos como lo pille en fin os dejo que os toméis cinco minutos de descanso los autónomos no podemos descansar nos vemos enseguida miles de besos y abrazos para Hablando de Ciencia no sé si lo sabéis pero el 2 y el 3 de octubre nos van a hacer un súper regalo en forma de charlas online así que gracias a toda la organización y a los ponentes y hasta que podamos achucharnos en vivo y en directo os voy a llevar en el corazón buenos días desde Alicante familia me piden desde Hablando de Ciencia que os envío un saludo para estos días de evento que tenéis así que desde un ventoso Alicante un abrazo muy fuerte y nos vemos pronto quería agradecer a todos los organizadores de de Hablando Ciencia el hacer posible este evento tan especial Hablando de Ciencia Online en un año tan atípico estoy convencido de que va a salir de maravilla y yo desde luego no me lo pienso perder os mando muchos abrazos y muchos besos a todos y todas hasta pronto hola amigos de Hablando de Ciencia os envío un abrazo muy grande porque solamente con la ciencia podremos salir de esta cuidado mucho muy buenas a todos curiosos y científicos como ponente de las jornadas en el pasado os mando un abrazo virtual enorme desde la distancia ya que pues este año no se pueden celebrar las jornadas de desganando no sé exactamente por qué una charla de científicas en la Antártida una charla de mierda la de Oscar anda ¿por qué a nadie le gusta el brócoli? y todo esto online desde luego este año os lo habéis trabajado todavía más lo de Hablando de Ciencia así que desde el equipo SCA del Instituto de Astrofísica de Andalucía os queremos mandar un fuerte abrazo y todo lo mejor para este año a SCA pero no la música sino el mayor radiotelescopio del mundo un abrazo muy fuerte a todos estimados desgranadores este año tendremos que aplazar los abrazos y las maravillosas tapas que compartíamos durante las anteriores ediciones de Desgranando Ciencia debido a la pandemia pero no por ello vamos a renunciar a una edición online con grandísimos divulgadores con los que vamos a disfrutar como todos los años de charlas muy interesantes os espero todos los días 2 y 3 de octubre en la versión online de Desgranando Ciencia muy buenas yo quiero mandar un saludito a todos los desgranantes del mundo que yo sé que están como yo con el corazón partido porque este año pues no nos vamos a ver no nos vamos a tocar no nos vamos a hierbar pero bueno yo sé que el 2 y el 3 de octubre nos vamos a ver por lo menos virtualmente allí os veo he venido hasta la línea de la concepción donde Hércules separó África de Europa para decirle hola a todas las personas asistentes a Desgranando Ciencia Online a ver si los conocimientos que escuchamos entran en nuestras cabezas igual que entran las aguas del Océano Atlántico en el mar Mediterráneo hasta pronto a mal tiempo buena cara y a época de pandemia soluciones virtuales gracias por haber pensado en esta solución para poder seguir divulgando el conocimiento científico entre la sociedad en general porque es algo que necesitamos mucho como además lo hacéis con buen estilo y buen humor todo redondo un abrazo con nuestros mejores deseos de parte de ARP Sociedad para el Avance del Pensamiento hola desgranadores quería pasarme a saludar y de paso darles las gracias a mis compañeros por el eventazo que han preparado y nada que los abrazos quedan relegados al año que viene pero se darán ¿vale? un beso enorme Hola soy Carlos Romá conocido también como Dr. Litos es lo que hay y este es un saludo para mis amigos de Hablando de Ciencia y Desgranando Ciencia un evento de divulgación científica que siempre me ha encantado y al que lamento mucho no podré asistir este año ¿cómo que online? ¿online? ¿qué virus? ¿qué dices de virus? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miembro de todas las asociaciones que os podéis imaginar, con ustedes, Invasive Park. Hola, buenas. Muchos ya sabéis lo que son las invasiones biológicas y cómo se detectan. Y los que no lo sepáis deberíais revisar las charlas de Desgranando Ciencia de años anteriores. El resumen práctico para el ejercicio mental que os traigo hoy es Una especie invasora es aquella que es transportada de un lugar a otro introducida por la mano humana en un ecosistema nuevo, que se asienta en ese ecosistema, que es capaz de reproducirse con éxito y formar poblaciones estables que perduren en el tiempo. A esto lo llamamos naturalización y que finalmente se extienda de forma masiva causando impactos ya sea en el ecosistema o directamente sobre nuestras propias actividades humanas o incluso nuestra salud. El caso es que normalmente cuando hablamos de especies invasoras hablamos de aquellas que son, que hemos transportado, ya sea deliberada o accidentalmente, en el espacio. Pero ¿y si pudiéramos transportar especies en el tiempo? Vamos a intentarlo. Vamos a coger uno de estos vehículos. No, un DeLorean no. Está muy visto. Otra cosa. Esto es completamente inverosímil. Puertas, no. No me sirven. Donde vamos no hay puertas. Esta cosa no hay quien la controle. No, lo siento. El doctor nunca haría tal cosa. Vamos a ir a una opción que es tan plausible como cualquiera de las demás y también tan imposible. Ya sabéis cómo funciona. Sacamos el ADN de un mosquito, lo mezclamos con la rana, todo eso. Vamos a clonar. Clonar cuatro especies de dinosaurios. Y como estamos un poco locos, vamos a olvidarnos del rollo ese de hacer que solo haya hembras, que cambien de sexo espontáneamente en un entorno de sexo único. Vamos a ir directamente al embrollo de la cuestión. Vamos a ver si son o no posible que la vida se abra camino. Los cuatro dinosaurios son estos que en su día puse en una encuesta en Twitter, que la puse por algo. Aunque la cosa es que poca gente se dio cuenta de que una especie no es o no invasora por sus propias características, es decir, la invasibilidad, no solo por eso, sino también por las características del ecosistema en el que la introduces, la invasibilidad. No es lo mismo meter a un animal en un desierto que meterlo en un bosque mediterráneo, en una sabana, en una jungla o en medio del océano pacífico. Además, también es muy relevante la historia de la introducción, especialmente lo que llamamos presión de propágulos, cantidad de bichos que estamos metiendo juntos. Anotados estos detalles, vamos a tratar de imaginar que metemos una población enorme de estos dinosaurios en un ecosistema mediterráneo ibérico para no irnos muy lejos. Vamos a ver su invasividad en estas condiciones. Para empezar, vamos a empezar por el más grande de todos, Brachiosaurus, gigantesco, un animal enorme que necesita comer mogollón. Desde luego es el primer impacto que habría. Tendríamos una población que empezaría a arrasar con toda la vegetación que se encontrase. Son animales que no tienen depredador natural, capaces de devorar toneladas y toneladas de vegetación al día. Algo similar a estos animales, pero a lo bruto. El problema precisamente es ese, que el ecosistema no puede soportar la presión de estos animales. Lo más probable es que terminasen muriendo de hambre antes de llegar a reproducirse. Y si llegasen a reproducirse, sería con más razón firmar su propia sentencia de muerte. Podríamos mantener una población reducida en un zoológico con una adecuada atención y una serie de cuidados. Pero en estado salvaje lo más probable es que estos animales terminaran como terminaron. El segundo animal que me gustaría analizar es este bichito. ¿O este otro? Pachycephalosaurus estijimolo, que en realidad son prácticamente intercambiables. De hecho, hay quienes opinan que el segundo no es sino la forma juvenil del primero y que en realidad son la misma especie de animales. En este caso tenemos un animal mucho más pequeño y también bastante más activo. Es un herbívoro, como el anterior, pero no arrasa de forma masiva y exagerada como hacía el titán de cuello largo. De modo que en un ecosistema como el Mediterráneo podría más o menos soportarse su presencia de manera inicial al menos. Probablemente competiría con otros herbívoros que ocupen los mismos nichos ecológicos o nichos ecológicos similares. No sería raro que estos dinosaurios terminasen aclimatándose con éxito y formando poblaciones estables y por tanto naturalizándose en el entorno. Bueno, ¿cabría esperar de ellos que se convirtiesen en especies invasoras? Es poco probable, pero no sería del todo descabellado. No son muy habituales las especies invasoras de herbívoros de este tamaño, pero sería una especie que habría que estudiar minuciosamente, porque no sería el primer herbívoro de mediano tamaño que se convierte en invasor. No son habituales, pero no es el único. A Rui ahí está invadiéndonos. Vamos a pasar a los carnívoros. El primero que he seleccionado es el dinosaurio más famoso de toda la saga Jurassic Park. ¿Qué es esto? No, quita de esto de mis diapositivas. Este, me refiero por supuesto a los raptores. Ya sabemos que este bicho en realidad es una versión hipertrofia de Desplumada de Inonicus, que en realidad se parece más a un Utahraptor, y que no tiene nada que ver con los velociraptores, que son mucho más pequeños, aunque no menos peligrosos. Pero no vamos a entrar en ese jardín. Vamos a quedarnos con esos raptores de Jurassic Park. Estos son grandes depredadores. Son animales activos que cazan empleando una mezcla entre velocidad, resistencia y una estrategia coordinada de ataque. Desde luego tienen más papeletas para sobrevivir que las que tenían el enorme Brachiosaurus. Sin embargo, nos encontramos con un problema similar. Si aquel gigante de cuello largo podía perturbar el ecosistema más allá de su propia resiliencia, sellando su propio destino al quedarse sin comida muy rápido, en este caso tendríamos un problema similar, solo que en vez de quedarnos sin plantas, nos quedaríamos sin presas. Si eleváramos una gran manada de estos bichos en un lugar donde haya una enorme abundancia de presas, como por ejemplo la sabana africana, probablemente competiría con los grandes depredadores locales que ocuparían el mismo nicho ecológico y el ecosistema sí que podría sostener una población estable que dure en el tiempo. Pero en nuestras tierras mediterráneas, este gran depredador no se podría sostener por mucho tiempo y su propia voracidad sería su sentencia de extinción o de re-extinción. Además, no debemos olvidar que seguramente sin sus plumas no aguantaría un invierno en, por ejemplo, Valladolid. El último animal que os traigo es este pequeñajo, el Comsognathus. Tal y como nos lo presentan en la saga de Jurassic Park, es un animal de manada. Es pequeñito y hemos de entender que tiene ciclo de vida rápido. Es muy habitual en los animales de pequeño tamaño. Estratega de la R. Además, vemos que son capaces de alimentarse de casi cualquier cosa. Restos de comida que tiramos los humanos, carroña... Incluso pueden cazar presas pequeñas. Y no tan pequeñas. Son animales que tienen una enorme versatilidad. Son muy eurioicos. No necesitan grandes cantidades de comida para mantenerse. Sin duda, podrían naturalizarse. Probablemente desplazarían o competirían con otros depredadores de pequeño tamaño, como armiños o visones. Y si la presión de propábulos es suficientemente alta y tienen suerte, lo más probable es que terminarían convirtiéndose en especie invasora. De hecho, el comportamiento de compsognatus y el nicho ecológico que ocupa nos trae automáticamente a la memoria varias especies que, de hecho, en España son invasoras. La mangosta asiática menor, el coatí, el tanuki, el mapache o el visón americano. Este ejercicio mental que hemos estado trabajando está bastante bien. Y aquí podéis ver lo que opinaba la gente de Twitter al respecto de este experimento mental. Afortunadamente, ni los vejes en el tiempo existen, ni podemos traer en la vida animales que llevan extintos 80 millones de años. Pero sí que podemos transportar organismos de un lugar a otro y lo estamos haciendo constantemente. Y aunque la mayoría de las veces no pasa nada, como Brachiosaurus, la realidad es que esa minoría que consigue naturalizarse, muchos de ellos generan graves impactos sobre nuestros ecosistemas, sobre la biodiversidad e incluso sobre nuestra propia economía. Tras el cambio climático, las especies invasoras son el segundo mayor problema asociado al cambio global. Y como ya he dicho en otras charlas, con todo esto, más vale prevenir que intentar exterminar. Un saludo a todos, muchísimas gracias por venir y hasta la próxima. Buenas, otra vez. Bueno, ahora es el turno de Ana Jiménez Cáceres. Es estudiante de Biología en la Universidad de Granada, divulgadora en sus ratos libres y escritora de un magnífico libro titulado Azul Vivo. En la actualidad, realiza prácticas ícaro en la empresa de Añaquea, una empresa que me han dicho que lo mola todo. Hoy nos va a hablar de tres saurópsidos extintos en su versión de un zoo moderno jurásico. Como veis, le he fichado para que sea mi sucesora en esto de montar parques. Hola, soy Maestri y mi charla trata sobre cómo mantendríamos a tres saurópsidos marinos extintos en el zoo de hoy en día. Yo lo llamo Jurassic World Bien. Vamos a ver tres animales extintos y en función de las necesidades que podemos imaginarnos, vamos a diseñar sus instalaciones en el zoo y cómo se cuidarían. El género Mosasaurus, que no es un dinosaurio sino un lepidosaurio y que todavía tiene algunos parientes marinos como iguana o serpiente. Este animal sale en una escena icónica de la película Jurassic World y la verdad es que sería un esfuerzo enorme a nivel logístico tener un animal así de grande en un zoo. ¿Por qué? Porque tiene una talla comparable a las de las ballenas yubardas que hoy en día no se tienen en cautividad. Sus dientes en forma de cremallera lo que nos indican es que era un gran depredador porque una presa que se viera atrapada ahí muy difícilmente podría escapar. Aunque se vea muy espectacular la escena con el tiburón la verdad es que habitualmente habría que alimentarlo de pescado. La instalación probablemente debería ser una cala natural muy amplia y que tuviera alguna zona de inmersión submarina para que la gente pudiera verlo bajo el agua que es donde pasaría la mayor parte del tiempo. La presencia de un esternón que le permitiría respirar bien estando en aguas poco profundas puede indicar que también tendría algún tipo de vida en esta zona así que la instalación debería tener profundidades muy variables y de hecho se cree que las crías precisamente vivían en zonas de aguas poco profundas con lo cual sería más importante aún para que nuestro mosasaurus pudieran criar. El ictiosaurus que tampoco es un dinosaurio sino un ictiopterigio ellos no tienen parientes evolutivos cercanos vivos lo que sí tienen es un animal que podemos comparar en talla medían entre 2 y 3 metros aproximadamente lo mismo que un delfín mular que sí se mantiene en delfinario hoy en día la forma de su mandíbula lo que nos sugiere es una dieta a base de pescado tenemos ejemplos actuales como los delfines o el tomitoma la ausencia de esternón lo que nos indica es que estos animales sí que vivían toda su vida de forma pelágica es decir en aguas abiertas como no se acercarían a aguas bajas lo suyo sería tener una instalación de aguas profundas como esta instalación se aprovecharía sobre todo con grandes acrílicos submarinos o incluso túneles lo suyo sería tener una instalación multi especies que compartieran con otras especies de su mismo periodo pero esas especies darían para otra charla para evitar que el ictiosaurus se comiera a esas especies hay que tener tres cosas en cuenta la primera es que deberían estar bien alimentados la segunda es que esa alimentación debería ser regular a la misma hora todos los días y la tercera es que los animales con los que conviviera no deberían resultarle apetitosos y aunque es poco probable que se pudieran adiestrar como si fueran delfines sí que las sesiones de alimentación podrían ser un buen momento para dar charlas educativas al público tercero el género plesiosaurus que tampoco son dinosaurios son sauropterigios o sea comparten historia evolutiva con animales como las tortugas y de ellas vamos a sacar muchas de sus necesidades a la hora de mantenerla en un zoo es muy probable que tuvieran que poner los huevos en tierra por tanto su instalación debería tener una parte seca de arena una parte de profundidad intermedia y una parte de profundidad más considerable como en el caso de las tortugas lo suyo sería dejar que desarrollaran sus comportamientos naturales permitiéndoles que pusieran los huevos en tierra de forma natural y luego recoger esos huevos e incubarlos en una zona completamente segura para todo esto la instalación debería tener tanto un acrílico subacuático para que la gente los viera debajo del agua como una parte por encima de tierra para que vieran donde ponen sus huevos y desarrollen los comportamientos típicos de llegar a tierra en los fósiles de plesiosaurus se ha encontrado el endoesqueleto de muchos molucos por lo tanto es probable que se les pudiera alimentar con animales actuales como la sepia sobre el sentido que tendría un zoo a los jurassic world hay que tener en cuenta que los zoos modernos tienen tres pilares sobre los que sostenerse la educación al público la investigación científica y la conservación de especies como la investigación científica El tema de hacer conservación de una especie que se extinguió hace millones de años pues quizá no tenga mucho sentido, pero las otras dos partes se conservan. Además, cuando realizamos investigación básica, nunca sabemos para qué va a servir la información que estamos obteniendo y fácilmente podría tener alguna aplicación muy útil que no somos capaces de imaginar. Por otro lado, el dinero de la entrada a un zoo a los Jurassic Park sería muy útil para conservar a los parientes evolutivos vivos que aún les quedan a las especies que estaríamos viendo. Y así, quién sabe, pues puede que dentro de miles de años no hubiera que hacer un zoo sobre especies que hemos extinguido nosotros. Soy Mailsin, muchas gracias por ver esta charla y espero que os haya gustado muchísimo. Hola, soy Tim Murphy otra vez. En las películas tenía 11 años y en aquel momento mis padres, pues, se estaban divorciando. Pero a mí me da igual. A mí me compraban pollo frito todo el rato y yo me lo comía. Y claro, así ha pasado, que entre los atracones de pollo frito del KFC y la herencia de la atención alta de mi abuelo, pues me he puesto gordo como un zollo. En fin. Para hablar de pollo y de todo lo que nos comemos tenemos a Alex Richard Boykes, licenciado en Biología por la Universidad Autónoma de Barcelona y luego hizo su tesis sobre anfibios en la Universidad de Barcelona. Pasó más de una década en Suecia estudiando estos animales y su genética de poblaciones, además de relación con el cambio climático. Escribe sobre evolución, conservación e historia de la ciencia en su blog andaresdelaciencia.com y hace hilos en su cuenta de Twitter. Con todos ustedes, Chicken Park, Antropoceno o la era del pollo. Cuando alguien, sea humano o no, mira atrás en el tiempo, cuando estudie nuestro presente, llegará a la conclusión de que habitamos la era del pollo. De levantar un parque temático con animales de extinguidos, la estrella no será otra que una gallina. Su mérito no tendrá nada que ver con que en 2004 se consiguiera secuenciar su genoma completo. El suyo fue el primer genoma que conocimos de un descendiente de los dinosaurios. Un primer paso para nuestro Jurassic Park, pero el Chicken Park del futuro se explicará por nuestro consumo de estos dinosaurios domesticados. En las últimas décadas se ha disparado tanto su consumo en el mundo que hoy se consume en masa, tanto pollo como cerdo. Si lo contamos en individuos, el pollo gana de largo con sus casi 69.000 millones. Con tanto consumo de pollo, no es de extrañar que deje una gran huella en el registro fósil. La humanidad va a ser recordada por sus pollos. Los arqueólogos del futuro, vengan de donde vengan, estudiarán a partir de sus restos quiénes éramos y cómo moldeamos nuestro mundo. Nuestro paso por la Tierra estará marcado por los restos de su pollo. Se estima que en un momento dado existen alrededor de 24.000 millones de pollos en la Tierra. Esto es más de 10 veces la cantidad de cualquier otra ave. Hasta 40 veces más que el familiar y abundante gorrión. La paloma migratoria, que en su día fue el ave más abundante, antes de que los humanos la extinguieran completamente, se estima que tenía una población de entre 3 y 5 mil millones. En el siglo XVIII. Las crónicas de la época mencionan que a su paso el cielo se oscurecía durante horas. Ahora imagina cómo sería si los 24.000 millones de pollos pudieran volar. La masa combinada de todos estos pollos es mayor que la de todas las demás aves de la Tierra. Junto a los pavos, los pollos suponen casi dos tercios de la masa de aves mundial. Pero no es solo su espectacular número el que explicará la historia de nuestro tiempo, sino también sus cambios morfológicos, sus genes y su química. Los humanos hemos cambiado la biología de gallos y gallinas. Como muchos otros animales y plantas domesticadas, los pollos actuales son muy distintos de aquellos gallos salvajes que se acercaron a los campos humanos hace más de 8.000 años en busca de sus semillas. Tras su domesticación en el sudeste asiático, el gallo domesticado alcanzó Europa hace menos de 3.000 años. Aunque los huesos de gallinas encontrados en yacimientos de la edad de bronce o de la edad media son ligeramente más grandes que los de los gallos salvajes, las prácticas de selección artificial no se iniciaron hasta el siglo XVI. Aún así, no fue hasta en el siglo XX cuando la gallina sufrió más cambios. Fue en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial, que el gobierno de Estados Unidos anunció una competición para dar con la gallina del mañana, una cuyos pollos crecieran más rápido y fuesen más grandes que ninguna raza conocida. La ganadora fue bautizada como Arboracres. Su genética hoy domina el mundo de la producción de pollos en todo el mundo. Los pollos de hace 50 años, en 1957, pesaban una quinta parte de lo que pesan hoy. Los pollos actuales son distintos en morfología a los de hace un siglo. Han cambiado su centro de gravedad y sufren un gran número de osteopatologías. Si se dejasen vivir hasta la madurez, la mayoría de ellos no sobrevivirían. Tienen tantos problemas que se puede decir que los pollos industriales, que representan el 70% de los actuales, son la única neobiota incapaz de vivir sin intervención humana. A pesar de que los huesos de aves no fosilizan muy bien, su abundancia actual y su constante presencia entre los desechos humanos hace suponer que en el estrato geológico del siglo XX y XXI los restos de gallina estarán bien representados. Obviamente los arqueólogos del futuro no solo encontrarán huesos de gallina. Junto a ellos habrá los de otros animales domesticados. Se observará en el estrato la desaparición de muchas especies en favor de unas pocas. También habrá evidencia de la contaminación química, fruto de actividad humana, plásticos y tecnofósiles. Todos estos restos son lo que algunos científicos denominan antropoceno, la era de los humanos. El término hoy sigue siendo informal, una metáfora del cambio ambiental global que no han aprobado ni la Comisión Internacional de Estratigrafía ni la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. Para algunos el pollo es un buen candidato a ser reconocido como el símbolo de esta era. Ni catedrales ni viajes a la luna. Cuando nuestra época pase, los huesos de las gallinas relatarán la transformación que impusimos al planeta. Bueno, ¿qué os ha parecido? Impresionante, ¿verdad? ¿No os decía que no hemos reparado en gastos? Desde luego a la sesión no le ha faltado un perejil. Comer dinosaurios, plantas extintas, etimología, dientes, sexo, LGTB, peleillas, parques modernos, colores y plumas y hasta hemos predicho el futuro de lo que se van a encontrar los investigadores sobre nuestra época. Esto ha sido todo por hoy. Os esperamos en el resto de charlas y, ya sabéis, venid a vernos. No hemos reparado en gastos. ¡Hasta otra! Que no, que esto era mentira, que soy Oscar disfrazado. La de la peluca también. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo. ¡Hasta luego! La Tierra ha suspirado su penúltima voluntad. Dice un Yisei no Ku, un antiguo poema nipón de despedida. Hace ya tiempo que el número de víctimas del coronavirus en España se ha de contar en decenas de miles. Al fin y al cabo, nos enfrentamos a un organismo que ha tenido mucho, mucho tiempo para desarrollar su estrategia infectiva y para adaptarse a sus hospedadores. Las dataciones mediante reloj molecular sugerían que el antepasado común más reciente de los coronavirus existió hace unos 10.000 años, casi en la época en la que los Homo sapiens inventábamos la agricultura. Pero esta edad relativamente joven contrasta con la antigua historia evolutiva de sus hospedadores naturales, entre ellos las aves, por lo que se sospecha que, en realidad, son muy anteriores. De hecho, y para que os hagáis una idea, se han encontrado fragmentos del virus de la hepatitis B integrados en el genoma de las aves a lo largo de su evolución. Esta dotación genómica ha acabado siendo 63 millones de años más antigua de lo que se creía. Sí, el virus de la hepatitis B convivió con los dinosaurios. ¿Cuánto me gustaría que la ciencia contara con medios y fondos en abundancia para que pudiese enarbolar el título de este último bloque de charlas? No hemos reparado en gastos. Pero no sólo para la ciencia de emergencia, como la que busca en plena crisis sanitaria tratamientos y vacunas contra el SARS-CoV-2, sino para que ninguna línea de investigación de ninguna disciplina deba ser nunca interrumpida. Para que ningún otro investigador o investigadora deba marcharse de nuestro país porque saque en conclusión que investigar en España es una tortura, un océano de burocracia o simplemente un espejismo. Gracias por haber estado aquí y uniros en torno a nuestra hoguera virtual al calor de las historias que habéis escuchado. La próxima vez será es mi deseo tirando millas para veros en Granada. Con vuestro apoyo, la ciencia y su divulgación se abren camino. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.